Hola a todos, yo soy Tara y bienvenidos a mi canal. Me queda muy poquito para Halloween y seguro que muchos de vosotros tenéis preparado el disfraz, lo tenéis ideado, comprado, hecho, vamos, que lo habéis planeado a la perfección y nos va a pillar el toro. Pero seguro que hay muchísimas personas que no tienen ni idea de que se van a disfrazar y se van a poner a hacerlo todo el último o el penúltimo día y entonces les va a pillar el toro. Este vídeo es para todas aquellas chicas que sean como yo y que siempre lo dejen todo para el final. Es un disfraz muy fácil y muy rápido de Gamora, que es la protagonista de la nueva película de Marvel, Guardianes de la Galaxia. Y en total se tardan 40 minutos, yo lo hice exactamente en 40 minutos, vestirme, maquillarme, ponerme el pelo, absolutamente todo. No he comprado nada, o sea, absolutamente todo lo que he utilizado ya lo tenía y toda la ropa que la he puesto es cosas que yo ya tenía y que, bueno, me parecía que se podían utilizar para el disfraz. Así que no es un disfraz perfecto, es simplemente para salir del paso, para ir guapa en el último momento y para tener que disfrazarte rápidamente. Espero que os guste mucho y no olvidéis pasárselo a todos vuestros amiguitos si os ha gustado. Y vamos con el vídeo. Para hacer el pelo, coge un mechón y mójalo con agua con los dedos. Luego, coge una tiza roja y frota ese mechón de arriba a abajo todo el tiempo, por delante y por detrás y siempre de arriba a abajo para no estropear el pelo. Tienes que tener bastante paciencia y hacerlo con un montón de mechones para que así toda la parte de abajo de tu pelo quede roja. Yo me he hecho unos moños para que se me vaya ondulando el pelo mientras me maquillo. Y ahora toca pintarse toda la cara de verde. Hay que conseguir que quede uniforme, a lo mejor tienes que darte varias capas pero no pasa nada. No olvides también las orejas y todos los brazos, bueno, todos los brazos, a ver, todo el brazo porque en realidad solo hay dos brazos y también el escote. Yo he utilizado una camiseta que no me importa nada manchar para que así pues no sufra mucho yo cuando tenga que lavarla. Repásate las cejas con un color verde más oscuro y un pincel. Píntate los labios con el color verde más oscuro que acabas de utilizar para las cejas. Con un pincel y pintura blanca haz los dibujitos que tiene Gamora en la cara. Es mejor casi que te fijes en el vídeo, en cómo son, o que busques una foto de Gamora y que así veas cómo es. ¡Gracias! Píntate los párpados con sombra negra y haz que queden estirados hacia los lados para dar efecto de ojos más rasgados de gato. Con un pincel más finito date sombra también por debajo del ojo. Utiliza una raya negra para delinear el ojo por arriba y por abajo. Haz un radito al final también para dar efecto de ojos rasgados. Si ves que se te ha quitado un poco el color verde de la cara por haber apoyado los dedos, simplemente date unos toquecitos de color verde y vuelve a expandirlo. Ponte pestañas postizas y con delineador negro hazte una especie de rabito en el interior del ojo. Suéltate el pelo o los rulos o lo que sea que hayas hecho para que se te rice el pelo y ya tienes el maquillaje listo. Como la ropa de Gamora es muy ajustada y negra, pues he utilizado los típicos leggings de cuero, una camiseta así como con tachuelas y un collar también parecido. Y luego me he puesto una especie de bolso que se ata a la pierna y unas botas negras. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y que os haya interesado. Recordad que si lo hacéis me podéis etiquetar en Facebook porque me va a gustar mucho, me va a hacer mucha ilusión ver cómo os ha quedado. Espero que os lo paséis muy bien en Halloween, que lo celebréis a lo grande, que tengáis un feliz Halloween, que os portéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós. Adiós.